Bien, pues nos encontramos en esta exposición Reflejo de Murillo y con un entrellado amigo, el certísimo señor alcalde de la localidad de Carmona. Don Juan Gávila, Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, me alegro mucho de saludarte. Igualmente, bueno, tú nunca faltas ninguna actividad cultural y más sobre todo a Bartolomé Cervantes Murillo, también hombre muy vinculado a Carmona. En su momento también fue visitador de esa izquierda. Bueno, la verdad que Murillo, como han dicho en la presentación, pues sevillano universal y creo que asistir en un día como hoy, con el cielo azul como lo pintaba él, pues la verdad que siempre es una satisfacción. Y además lo hago desde el punto de vista general de lo que significa una exposición en homenaje a este gran artista, pero también lo hago a nivel particular porque tenemos la suerte de tener dos pintores magníficos en Carmona, como es Raúl y Nuria Barrera, que han contribuido en esta maravillosa exposición y creo que como alcalde tenía que estar en este acto. La ambición cultural de Carmona no para, cada año va subiendo un perdaño y este año que tenéis propuestas ahí. Pues la verdad que, mirad, se lo comentaba ahora a uno de mis compañeros del grupo municipal de aquí de Sevilla, que precisamente estamos en estos momentos gestionando que esta exposición que inauguremos, estamos inaugurando en estos momentos, vaya a Carmona. Carmona ha sido una de las ciudades en este pasado 2017 que más actividades culturales ha realizado a lo largo del año. Apostamos por la cultura, como no puede ser de otra forma, y sobre todo una ciudad que tiene por excelencia uno de los premios nacionales de pintura, como es el premio José Arpa, con más de 60 años ya de actuaciones, año tras año y de forma absolutamente continuada, pues seguimos en esa brecha de apostar por la cultura y apostar por la pintura, porque entendemos primero, porque es de justicia poder regalarle a los ciudadanos estas obras de arte, pero también es una apuesta decisiva de las propias instituciones en promocionar y en apoyar a jóvenes artistas que lógicamente tienen que despegar y tienen que tener esas condiciones de trabajo generosas por parte de las instituciones para que puedan brillar y para que, como en el caso de Murillo, nos dejen ese legado artístico para futuras generaciones. Pues el señor alcalde de la localidad de Carbona, don Juan Ávila, sé que tengo que marchar, sé que la ve corriendo, así que muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y también es bueno que los medios de comunicación, que son fundamentales, apoyáis este tipo de actividades culturales. Muchísimas gracias. Gracias.